Para la Municipalidad de Tibás es un placer poder brindarle el siguiente informe de la URES, correspondiente al año 2018. Iniciamos con el eje Tibás Funcional, desarrollo eficiente de servicios y gestión institucional. Trabajamos en mejorar la calidad de nuestros servicios. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Estamos para ser primero. Y juntos seguiremos trabajando por el despertar de Tivas. Música 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 Música